Los líderes de Alemania, Francia e Italia, reunidos en Berlín, advirtieron que las conversaciones formales con Reino Unido para negociar su abandono de la Unión Europea no comenzarán hasta que el país presente la petición formal de salida. La confrontación entre Gran Bretaña y la Unión Europea se perfila ya en el horizonte porque el primer ministro, David Cameron, dijo que su país requiere iniciar conversaciones informales previas. Una vez que estas concluyan, entonces Londres pedirá su salida oficial de la Unión Europea. Gran Bretaña quiere de esa manera obtener el máximo de beneficios para sus intereses nacionales y cuando considere que ya obtuvo lo más posible, entonces estará dispuesta a pedir la separación. Merkel, Hollande y Renzi señalaron que el proceso está claramente descrito en el artículo 50 de la Carta Magna de Fundación de la Unión Europea. El encuentro celebrado esta tarde en la capital alemana, posterior a una reunión que la canciller federal mantuvo con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, buscaba cerrar una postura común de cara a la cumbre comunitaria de dos días que inicia en Bruselas. Así, los tres líderes acordaron que, de forma paralela al Brexit, se dé un nuevo impulso a la Unión Europea en los próximos meses en áreas como la migración, la lucha contra el terrorismo o la seguridad interna y externa del territorio comunitario. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.